Los alemanes tras dos guerras mundiales y un oro desastre terrible han aprendido la lección y saben cómo lidiar con los problemas y lo que han decidido es que como hay muchos apuñalamientos, quieren prohibir los cuchillos. Bienvenidos a Libertad y lo que surge a este noticiero, Gili Progre y vamos a hablar de la estupenda medida que ha tomado el gobierno alemán y vamos a hablar de las noticias de España y alrededores. En Política y Economía exclusiva, el correo que demuestra cómo se montó el despacho express para el hermano de Pedro Sánchez. Este correo electrónico demuestra las maniobras de la Diputación de Badajoz para que todo cuadre en la coartada de Ben Sánchez cuando estalló el escándalo sobre su patrimonio y poco antes de que un juzgado de instrucción admitiera trámite la denuncia contra él. Es que de verdad que en todo esto se están haciendo una de jugadas maestras por parte del Estado para taparse el culo unos a otros. Va a ser impresionante y ojito que esto tiene tela porque está Begoña por un lado, la mujer de Pedro Sánchez y por otro lado el hermano. Es que los progres son capaces de, si es condenado el hermano con algo relacionado con Pedro Sánchez y luego Begoña no, porque tiene toda la pinta de que no, pero este sí, lo que van a decir es única exclusión de ¿Veis? 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 Todo era una orquestada para mancillar el nombre de Pedro Sánchez y Begoña, el inocente. Y va a ser todo el mundo, ya, pero el hermano. ¡No, no! ¡Pero que se habían inventado! ¡Mirad, mirad cómo! Ya, y el hermano, al final, ya veréis. Irene Montero descalifica a nuevo Consello de Justicia de Illa antiabortista, transfobo y antifeminista. No son descalificaciones. Transfobo vale, porque eso es irracional contra unas personas, pero antiabortista no es una descalificación, no es una postura política o antifeminista. Lo mismo, es como decir que llamar a alguien abortista es insultarlo. ¡No! Siete de cada diez jóvenes que trabajan siguen viviendo con sus padres. Emanciparse supondría el 108 de su salario. La edad media a la que abandonan el hogar familiar bate un nuevo récord histórico y se sitúa en 30,4 años. De verdad que hay un problema ultra serio con la vivienda en España. Es que esto no tiene razón de ser. Lo que pasa es que la mayoría de españoles tienen un piso en propiedad. Por lo tanto, si bajase el precio de los alquileres o de los pisos, se resentiría el partido político que lo consiguiera. Porque es que son mayoría. Entonces, aquí hay problemitas. Pero vamos, que los que quieren solucionar el tema están empeñados en hacer lo que no funciona. Lo de regular los precios, que está haciendo que prácticamente nadie quiera poner su piso en alquiler. En vez de hacer lo que está ocurriendo en Argentina, que es desregular el mercado inmobiliario y de los alquileres. Entonces, la oferta de vivienda se ha multiplicado por dos. Y el precio ha bajado un 20% en lo que lleva mi ley gobernando. Entonces, bueno, quieren solucionar el problema y lo empeoran. Es fantástico. Pero claro, en el momento en que lo empeoran, están beneficiando a la mayoría de la población propietaria. O por lo menos, los que se arriesgan a poner el piso en alquiler. Aunque cada vez sean menos, es una jugada extraña. En delincuencia, detienen a un hombre. Y a la madre de ese hombre. Es decir, a un hombre y a una mujer. Que esto no lo mencionan. Y que casualmente a los dos les gusta mucho dar palmas. Eso tampoco lo mencionan. Por tener a su pareja, atada de pies y manos, a la cama durante un mes en Salamanca. Los agentes de la Policía Nacional se encontraron a la mujer inmovilizada. Con fuerte olor a orín, aturdimiento y con múltiples lesiones. De verdad. Dios, qué rabia. Es que no me explico cómo alguien está tan enfermo de hacer algo así. De verdad. En noticias generales, los inmigrantes llegan a España mejor formados que antes de la crisis. Los extranjeros suponen casi un 19% de la población total del país que bate récords con 48,8 millones. Es decir, que ahora no solamente quitarán los trabajos a la gente peor formada, sino a un poquito más. ¿O cómo? ¿Vienen mejor formados porque cada vez hay más formación en todos los sitios? ¿O qué? ¿Qué está pasando aquí? Pero bueno, oye, bien, guay, mola que estén formados, que sepan hacer cosas. Cuantas más cosas sepan hacer, menos probabilidades hay de que se pongan a robar porque tienen más alternativas, digo yo, ¿no? Entonces, chachi. Otavio, el maestro del polémico curso policial del club de Socupa, es decir, una formación que están haciendo para policías. Que bueno, entrar en si eso está bien o mal, esta contratación privada, es otro tema, ¿no? Pero trabaja de Air China y se ha registrado como mujer, o sea que es una mujer, no es el maestro del polémico curso, sino es la maestra del polémico curso. Vaya transfobada es esta, por favor. En internacionales, los 24 quitados de la vida por las fuerzas de Maduro, todos a balazos y uno a golpes. O sea, 24 víctimas van ya. Roban 4.000 cadáveres en China para fabricar injertos dentales. Un portavoz de la Fiscalía de Taiyuan confirmó que las autoridades estaban investigando las acusaciones de que una red criminal estaba robando y revendiendo cadáveres con fines de lucro. Si bien no proporcionó más detalles, recogió el diario Hong Kong... Hong... Hong Kong... Hong Kong... Hong Kong... Hong Kong es... No es Hong Kong con es, no es Hong Kong es... Hong Kong es South China... Hostia... El diario Hong Kong es South China Morning Post. Ya está todo dicho, demasiado trabalenguas para mí. Una mujer paralítica tras ser disparada por la espalda por no llevar el velo en Irán. La mujer de 31 años desatendió la orden de parada dada por los agentes que abrieron fuego disparándola por la espalda y causándole sus pulmones y su... Causándole problemas en sus... Qué mal escrito está... Causa... Dañándole los pulmones y su médula espinal, ¿será? Yo entiendo que la policía tiene derecho a disparar a una persona que está cometiendo un crimen y que intenta huir. Por ejemplo, si está descuartizando un bebé. Ahí sí. Pero por no llevar un velo... ¿Estamos locos o qué? La boxeadora Imane Khalif presenta una denuncia por ciberacoso en los Juegos Olímpicos. El abogado de la boxeadora Argelín asegura que luchará por la justicia, la dignidad y el honor tras un acoso que permanecerá como la mayor mancha de la competición. A ver, exactamente por qué está denunciando. Porque dicen que es trans. ¿Es que acaso es malo ser trans? ¿Por qué dicen que es un tío? ¿Acaso es malo ser un tío? No sé. Yo creo que todo esto es libertad de expresión. Es verdad que si le han amenazado de quitarle la vida y barbaridades así, pues que haya denuncias concretas a esta persona que me ha dicho no sé qué. Vale, pero... ¿Qué? 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 Si este hate se pudiera denunciar... Madre mía, mía, forrario. La Comisión Europea amenaza a Twitter tras anunciar a Musk una entrevista a Donald Trump. El comisario de Mercado Interior ha advertido al magnate ante potencial discurso... ¿Pero por qué hoy están tan mal escritas las noticias? Ante el potencial discurso de odio antes de su charla con Trump. Bueno, lo dicho, que ya sabemos de qué cuerda están todas estas cositas y estas instituciones. Pero bueno, vamos con la noticia del día y es que Alemania es súper inteligente porque limitará el uso de cuchillos en público ante el aumento de ataques con arma blanca. A ver, básicamente estos genios han dicho, oye, hay gente que está usando los cuchillos para pinchar a personas. Son personas que son capaces de saltarse la ley, que esa ley que dice que está prohibido pinchar a gente, que está prohibido quitarles la vida, son gente que esa ley que les condena muchísimos años de prisión, esa ley no les acaba de desincentivar a hacer lo suyo. Bueno, entonces han decidido, si eso no es suficiente, añadirles un poquito más, ¿no? Una multa por llevar un cuchillo, ¿sabes? Que la pena sea un par de días más, porque digo yo que proporcionalmente, comparado con quitar la vida a alguien, tampoco será para tanto. Entonces han dicho, con esto ya, o sea, ¿tú de verdad crees que una persona que está dispuesta a quitar la vida a alguien va a decir, mejor no llevo cuchillo? No sea que cuando haga esto de quitar la vida a alguien, me registren y me pillen que he llevado un cuchillo. Tengo que explicar por qué esto. No. O sea, desde la política no creo yo que de verdad se piensen que esto va a solucionar absolutamente nada. Entonces, ¿los votantes se quedan más tranquilos con esta medida? O sea, un político te dice, mira, oye, esto de que la gente vaya pinchándose una a otra, lo voy a arreglar, ¿eh? Voy a prohibir los cuchillos en la vida pública. La gente de verdad dice, ahora me siento más seguro. ¿En serio? ¿Hay alguien así? Hago más falta de lo que pensaba, creo yo, ¿eh? Suscríbete. De verdad. Yo creo que va haciendo mucha falta. No porque yo sea la gran cosa, sino porque veo que el nivel está por los suelos. Pero vamos, que está prohibido no suscribirse. Que lo sepáis. Un saludo, un piquito y nos vemos.